Gracias, presidente. Buenos días. Los presupuestos de la sección 17 recogen una caída del 10,9%. Presupuestos de continuidad o de transición. Da igual, todos los caminos conducen a Roma. Seguiremos construyendo infraestructuras al ritmo del 3 o del 4. Sin contar a China, España tiene más kilómetros de AVE que nadie. AENA es el mayor gestor aeropuerto aéreo del mundo. Nuestros puertos son de récord y la red de carreteras españolas es la décima más grande del planeta. En autopistas vamos mejor. Somos los quintos después de China, los Estados Unidos, Rusia y Canadá. Como diría el señor Barrachina, molamos un huevo. Y estamos orgullosos, pero nos preguntamos. ¿Se ha primado la eficiencia? ¿Se ha primado la competitividad y la sostenibilidad del sistema? Pensar que construir infraestructuras para cambiar la realidad económica acostumbra a conducirnos a grandes fracasos económicos, como el que hemos padecido. El modelo no es de eficiencia, ni de intermodalidad, ni de equilibrio territorial. Pensábamos que era de privatizar beneficios y nacionalizar pérdidas. Ayer, el señor Moix nos sugirió una palabra mucho más adecuada para definir el modelo. Es un tema de familia. En Cataluña se le conoce por plan. Las prioridades españolas han sido variando según los gobiernos, primo arriba, primo abajo. Por ejemplo, la elección del corredor central y o del Mediterráneo para las mercancías del ferrocarril. Debería de ser una cuestión de rentabilidad socioeconómica, pero no son precisamente estos criterios los que deciden las prioridades de inversión pública en nuestro país. A ustedes les gusta el llamado choque de trenes, que les sirve para desviar la ruta visual, ganar votos y taparse las corrupciones. Las mercancías que cruzan cada año entre la península y Europa suponen un 53% que lo hacen por mar, un 45% por carretera y un solo un 2%, desgraciadamente, por ferrocarril. En comisión, el portavoz, que ahora no me escucha, del PSOE, el amigo César Ramos, me dijo que solo pensaba en Tarragona y en el Mediterráneo y que tenía que aprender a decir Atlántico. Y tenía razón, resulta difícil recordar algún tramo que no sea el de la ruta da pedra da auga, que es por la que camina el presidente Mariano Rajoy. César, ¿ese es el corredor del Mediterráneo? Renfe vive dos mundos paralelos. Es una de las grandes empresas más sostenibles, con una de las marcas más reconocidas y un referente a nivel internacional. La otra realidad es la de que cada día padecen los usuarios de la R15, la R16, la R3, en Almodóvar del Río, en Sagunto, Teruel y tantas líneas de trenes convencionales que utilizan la gran mayoría, como decía usted, de los 440 millones de pasajeros. También podríamos preguntar a las gentes de Mallorca por su tren de Llevan o a la ciudadanía de Granada, Almería o de Extremadura por su ferrocarril. La inversión en vivienda supone un recorte del 21% respecto al 2016. Efectivamente, no tienen nada que decir. Para ustedes no es una emergencia social. En los puertos las inversiones se estabilizan en el entorno de 750 millones de euros. Y lo más destacado, no podía ser de otra forma, las concesiones privadas pasan de 35 a 50 años. El año que viene finalizan las primeras concesiones en las autopistas y que una parte importante lo harán entre el 2019 y el 2021. En unas horas veremos si este Congreso vota a favor de la enmienda 34.484 de nuestro grupo, que pide suprimir las cabinas de peaje como paso necesario para la introducción de la viñeta. El Dora, para nosotros, tiene lagunas y hemos de evaluar su cumplimiento. Pero de lo que estamos seguros es que se debe primar el servicio público. Y por eso dudamos del presidente de Aena, que una y otra vez se manifiesta a favor de la privatización. Hablando de Adif, su presidente nos explicó que desde el 2008 hemos asistido a un periodo complejo, con ajustes, que han condicionado muchas de las realidades actuales, pero que desde la situación presente, a veces, a veces, resulta difícil, muy difícil de entender. Imagino que debe hablar del tercer carril. Se ha de retomar un proyecto de planificación y programación, tanto de nuevas y necesarias infraestructuras ferroviarias como de mejora de la calidad de las ya existentes, muchas veces relegadas en los últimos años. 3.213 millones de euros para el 2017 puede ser una inversión escasa, decía él mismo. Aunque suene extraño, si incrementamos ahora mismo el presupuesto de inversión que estamos manejando, ello, efectivamente, no se traduciría necesariamente en una mayor obra pública, usted también lo ha dicho, de aquí a final de año, cierto, cierto. Aunque suene raro en alguien al que ustedes se identifican como rojo, estamos de acuerdo con el señor Bravo. Para finalizar, señorías, elemento clave que ustedes no contemplan en absoluto y que afecta a las empresas del Grupo Fomento, pero que también subyace en toda la función pública, son las tasas de reposición de personal al 100%. Rejuvenecer unas plantillas, como la de ADIF, y nuevas contrataciones en servicios emergentes, como el de la paquetería de correos. Cambios en la ley de contratos que permita unas valoraciones técnicas más decisivas en los procesos de concursos públicos, ya sé que no le toca, que impidan situaciones como las que se viven en las subcontratas de limpieza de Menorca e Ibiza o del lote 22 del aeropuerto del Prat, los servicios auxiliares de los trenes, ferrovial y seguridad de aeropuertos y estaciones. Como les decíamos al principio, ha de escoger modelo. Y ustedes, en estos presupuestos, nos presentan dos modelos. El de privatizar, representado por el modelo Vargas, o el de servicio público, representado por el modelo Bravo. Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, somos gente valiente, solidaria y fraterna. Y por eso, nosotros estamos con los bravos. Muchas gracias.